Entre enero y noviembre del 2021 han sido detenidos 72.192 nicaragüenses intentando ingresar de forma regular a Norteamérica, de acuerdo con números oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En los últimos meses, reportados destacan los picos de julio y noviembre, con más de 13.000 detenciones cada uno. Las cifras empezaron a crecer considerablemente en abril, cuando las autoridades fronterizas detuvieron a 3.120 nicaragüenses. Luego, en julio, fueron 13.509 las personas detenidas. A partir de agosto, la cifra empezó a disminuir, aunque siempre se mantuvo arriba de 7.000. Este noviembre, los datos incrementaron nuevamente a 13.637, según la información oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Los datos oficiales y el Washington Post revelan que en el mes de noviembre se realizaron más de 173.600 detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que representa un aumento del más del 5% en comparación al mes anterior. Cerca de la mitad de las personas migrantes fueron deportadas a sus países de origen o a México. Sin embargo, menores no acompañados y miembros de las familias pudieron ingresar a suelo estadounidense. Organismos de derechos humanos ya habían alertado del incremento de nicaragüenses migrando masivamente a Estados Unidos desde el 2018. Sin embargo, indicó que en el 2021 el flujo migratorio aumentó aceleradamente tras la ola de secuestros a líderes políticos y ciudadanos que denuncian al gobierno de Nicaragua la falta de oportunidades laborales y la crisis económica. Los organismos afirman que entre enero y noviembre al menos 95.000 nicaragüenses abandonaron el país, la mayoría de ellos rumbo a Estados Unidos. Marcos Medina, Noticias 12.